Yo he traído varias cosas que me parece interesante aportar aquí. Primero, lógicamente y necesariamente, bueno, veo a Eduardo, que es un alumno nuestro, que es licenciado en Historia por la UNED, y oye, que nos da muchísima alegría, de la misma manera que Rosa Marib, y que otros alumnos que están aquí, ¿no? Bueno, digo que lo primero que debo de hacer es hablar y contar quién es María Montessori. Después hablaré de María Montessori en Madrid, que es el título de nuestra conferencia, las conferencias que pronuncia, y después os quiero leer cosas que escribió, que contó María Montessori, para que os hagáis una idea de quién es esta mujer. Yo decía hace un momento, cuando estábamos en esta pausa, os estaba diciendo que María Montessori está exiliada cuando llega en 1934 a Madrid a dar esas conferencias en la residencia de señoritas en la institución libre de enseñanza, que María Montessori es médico, es neuróloga, y es conocida a nivel universal por su tarea, por el método Montessori, que es un método de pedagogía activa, de pedagogía revolucionaria. Ella piensa que el niño es el maestro y, por lo tanto, imaginaros los maestros, pobrecitos, que dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si el niño es el maestro, ya me contarás. Entonces, yo que soy un poco o bastante revolucionario, bueno, deciros que María Montessori nace en 1870, que en 1907 crea en Roma la casa de Iván Bini, que por lo tanto de 1870 a 1907 hay 30 más 7, que a los 37 años pues hace una revolución pedagógica inmensa, que es doctora en medicina, yo creo que tengo ya, veremos, me parece, o no sé si he metido en esta resumen el título de doctora, ¿no? Pero no importa. Lo que sí que os quería decir es que esta mujer es doctora, uy, aprovecha, 20, 25 horas. Entonces, como es doctora, está trabajando en un hospital de Roma y allí se encuentra, es neuróloga, pero neuróloga en un momento en que Ramón y Cajal y ella misma, como discípula de Ramón y Cajal, están estudiando cómo funciona el cerebro del niño. Cómo funciona, no filosofía, sino cómo funciona, cómo aprende el niño, cómo se construye, etcétera, etcétera. Y esta mujer, lo que hace fundamentalmente, y eso es verdaderamente algo tremendo, lo que quieras. Bueno, pues, esta mujer está trabajando en un, lo típico, en un hospital clínico de Roma que depende de la Universidad de la Sapienza, que es la Universidad de Roma, la más importante, la más grande, que tiene el mayor número de alumnos matriculados hoy en la actualidad del mundo, mundial, y en ese hospital clínico, pues lo típico, ha terminado medicina, está especializándose en neurología. Yo tengo aquí un montón de obras, de libros, de cantidad de trabajos, pero no os quiero dar la lata, pero sí que trabajando con niños, está trabajando con enfermos psiquiátricos y ve de golpe que hay en el rincón unos niños por ahí y es a partir de ahí que empieza a preocuparse muchísimo de esto. Si no os importa, aunque yo quería contaros, os he traído incluso un artículo de España Médica donde se cuenta en las conferencias de María Montessori, pero espero, quiero creer que tendré tiempo y no seré demasiado caótico y que os explicaré cosas y tal, pero porque tengo una breve cronología que empieza en 1870 y finaliza en 1952 a los 82 años de edad, es una mujer del siglo XIX y del siglo XX, del último tercio del siglo XIX, donde se forma esa primera etapa de formación académica, universitaria y práctica de empezar a trabajar. Ha sido un trabajo, por ejemplo, interesantísimo a nivel cerebral, con el tema del asma, de los niños con asma que, a ver, ella llama alucinaciones, ¿no? Y ve, ella le llama cristalización del cerebro, cómo se produce en un niño con asma que cree que se va a morir y a ella le interesa muchísimo ver cómo funciona el cerebro. Pero, os decía que en una primera parte de su vida, en el siglo XIX, prácticamente está en formación, está construyéndose, pues hasta los 37 años, está siendo médico, haciendo experiencias, participando en congresos internacionales, defendiendo el derecho de la mujer, muchas cosas. Luego, transformando, pasando de lo que es la neurología a la pedagogía, porque dice, hombre, muchos de estos niños, en realidad, no tienen un problema mental, lo que tienen es un problema educativo, ¿no? Ella forma parte de lo que se llama la escuela nueva, de la pedagogía activa, y su idea, como os decía hace unos segundos, es, el niño es el maestro. El niño es el maestro. Por ejemplo, un libro que tiene, que se publica en España, en Barcelona, por primera vez en 1936, y que se titula El niño, el secreto de la infancia, en español, y después se publica en inglés, y después se publica en italiano, bueno, en la, en el prólogo de la primera edición en español, dice, el presente libro, escrito totalmente en Barcelona, aparece hoy entre la profunda perturbación que atraviesa el noble pueblo español. mientras estaba aún en preparación, algunos de mis discípulos hicieron una edición en francés, una edición en inglés, yo te decía que María Montessori tenía un carácter tremendo, y dice, pues, la edición en francés, la edición en inglés, Nanay del Paraguay, les agradezco, fíjate tal, pero la edición está mía, porque no me terminan de entender, ¿no? Por ejemplo, dice, el ciclo, bueno, trabajar conscientemente, conscientemente, ella opina que el niño de 0 a 3, tiene, se construye, es el maestro, pero de un modo inconsciente, y después de 3 a 6 años de edad, se construye de un modo consciente, mediante lo que llama el ambiente exterior, el niño, percibe, la mente absorbente, absorbe del adulto, del ambiente, no el ambiente, el medio ambiente, sino el ambiente para él, que es lo externo al niño, ¿no? Bueno, pues, este niño, que aprende, que es el maestro, etc., dice ella, trabajar conscientemente nosotros, en favor del niño, es ir hasta el fin, con la intención prodigiosa, de salvarle, bueno, eso equivaldría, a conquistar, el secreto, de la humanidad, su libro es, recordáis, el niño, el secreto, de la infancia, ella dice, que los adultos, no conocemos al niño, es más, dice, el ideal, es, delante del niño, intentar, hacer como un esfuerzo, de meditación, etc., olvidaros del niño, para dejarle, aparecer, ¿no? Porque tenemos, miles de prejuicios, dejad al niño ser, yo, en este libro, que publicamos, en el 2009, digo, ¿qué es el método, famoso método Montessori? Pues yo lo defino, entre nada, digo, se puede resumir, en unas palabras, dejar al niño, ser, lo que es, y ayudarle, a crecer, ayudarle, a crecer, a partir de él, al niño lo dejamos, si se puede, no lo escacharramos, no lo estropeamos, dejarlo, dejarlo, ella tiene una fe, no se sabe cómo, porque fíjate, que este libro, está escrito en 1936, ha pasado la primera guerra mundial, que después, la mente absorbente del niño, está publicado en la India, en 1946, y ha pasado, Hiroshima, Nagasaki, Auschwitz, la segunda guerra mundial, y sin embargo, ella, ya lo veréis, va a decir unas cosas, que son muy, muy bonitas, muy fenomenales, voy a ver si acabo, por lo menos un párrafo, y luego me paso, a otro, de otro libro, que es una maravilla, ¿no? Bueno, os decía, que la cuestión social, de la infancia, es dejarlo ser, ¿no? Dejarlo, pero, si pretendemos, coger esta planta, dice que el niño, es como una planta, descubrimos, raíces, duras, y profundas, que no permiten, arrancarla, es preciso, remover la tierra, y cavar continuamente, para darse cuenta, que las raíces, parten, en todas direcciones, y se extienden, como en un laberinto, para poder arrancar, esta planta, sería preciso, remover, toda, la tierra, pero, la totalidad de la tierra, la tierra con mayúscula, bueno, estas raíces, son, el símbolo, del subconsciente, en la historia, de la humanidad, es preciso, remover, cosas estáticas, incrustadas, en el espíritu, del hombre, y que le han incapacitado, para comprender, al niño, adquirir, el conocimiento, intuitivo, de su alma, la ceguera, impresionante, del adulto, su insensibilidad, hacia sus hijos, frutos, de su propia vida, tiene, ciertamente, raíces, muy profundas, que se han extendido, a través, de las generaciones, a través, de la historia, y el adulto, que ama al niño, pero que lo desprecia, inconscientemente, provoca, en este, en el niño, un sufrimiento, secreto, espejo, de nuestros errores, y advertencia, para nuestra conducta, toda ella, revela, un conflicto, a escala universal, inconsciente, entre el adulto, y el niño, la cuestión social, de la infancia, nos hace penetrar, en las leyes, de la formación, del hombre, y ayuda, a crearnos, una conciencia nueva, por consiguiente, a dar, una nueva orientación, a nuestra vida social, dice, bueno, va contando, que en realidad, este libro, también, en radio, en Barcelona, ha habido una serie, de charlas, han grabado, a María Montessori, dice, algunos oyentes, ya lo conocen, ¿no? Bueno, la primera etapa, de formación, hasta 1907, después, esta mujer, empieza, bueno, escribe un libro, fundamental, que rápidamente, lo publican, en Estados Unidos, ella, como buena italiana, titula el libro, el método, de la pedagogía, científica, aplicado, a la no sé cuál, y cuando lo van a traducir, los americanos, le dicen, oiga, María, pero, ¿qué dice? Libro, el método, Montessori, nada del método, Tararí, no sé cuál, el método, Montessori, en inglés, en americano, y tiene un éxito, fabuloso, y luego, la invitan a ir a Estados Unidos, imaginaos a esta mujer, que, se encuentra, con que, unos meses antes, un barco, que me parece que os suena, que se llama el Titanic, pues, ha tenido, un accidente, de tráfico brutal, con un iceberg, y han muerto allí, todos, pero ella, como no se puede viajar, a Estados Unidos, más que en barco, y por ese océano, precisamente, y en un barco muy similar, no tan tal, pero bastante, incluso, cuando empieza a ver, que devuelve hasta el capitán, bueno, le coge un susto a la cosa, pero, ella, ha sido invitada, a agarraros por la esposa, perdón, por la hija, del presidente Wilson, de los Estados Unidos, y, la han invitado, a la Casa Blanca, está viviendo allí, y luego, ya creo que veremos, la foto, del cartel, de su conferencia, en el Carnage Hall, de, bueno, en 1913, viene a Barcelona, en 1916, está, es un, en realidad, esta mujer, es bastante, nómada, porque, no se para, en ningún sitio, crea, como os he dicho, en Roma, una experiencia, pedagógica, fabulosa, pero, bueno, visita España, en 1914, en 1915, en 1916, entre 1917, y 1923, en 1929, entre 1932, y 1936, y, bueno, pues, al principio, el método Montessori, en España, sobre todo, en Cataluña, es muy bien recibido, pero, lamentablemente, cuando llega a Madrid, a dar esas conferencias, en la residencia de señoritas, se encuentra, con que, el sistema, fauveliano, de moda, para la institución libre, de enseñanza, no es el suyo, y, y bueno, recibe, algunas críticas, también la quieren, pero, vamos, no penséis, nada, ¿no? La inspección, de primera enseñanza, de Madrid, que es quien ha invitado, a María Montessori, a dar estas famosas, conferencias, en Madrid, pues, organiza, el día 19, 21, y 23 de junio, de 1934, en el Paraninfo, de la calle, del Ángel, donde está, la residencia, de señoritas, en Madrid, a las 7 de la tarde, unas conferencias, para que explique, el método Montessori, y luego, incluso, los días 20, y 22 de junio, a las 10 de la mañana, ya solamente, dedicado, pues, a maestras y tal, quieren hacer, en la, en, en, en un local, del grupo escolar, de Menéndez Pelayo, que está todavía en Madrid, en la calle Méndez Álvaro, número 14, allí montan, una especie de aula, Montessori, para que se vea, lo que hace el niño, ¿no? En, en un ambiente preparado, y con materiales, eh, llama la atención, que la invitan, a residir, en la residencia, de estudiantes, pero, como, tiene esta, dimensión, un poco mística, y tal, y estos otros van, de, te acuerdas tú, lo que decías, de la, y de tal, bueno, pues, se dan cuenta, de que es una mujer, muy interesante, pero a la vez, es muy incómoda, eh, y es poco diplomática, además, eh, bueno, eh, si queréis, hago, la conclusión, de la conferencia, y luego, os empiezo a leer cosas, para que lo veáis, bueno, por ejemplo, yo digo, que el arraigo, de las ideas pedagógicas, de María Montessori, sobre todo, en Cataluña, comienza, como otros movimientos renovadores, en Cataluña, en Barcelona, y tal, donde contó con el respaldo de las autoridades, incluso, ese famoso libro, el método Montessori, se publica en castellano, en español, traducido, por un maestro, de Barcelona, eh, Juan Palau, en 1914, y es muy, muy interesante, todo lo que hace Cataluña, ¿no? María Montessori, visita personalmente, en varias ocasiones España, en Barcelona, y finalmente, se instala, pero el verbo instalar, me parece demasiado, está, vive, en Barcelona, entre 1917, y 1923, o sea, llega la dictadura, de Miguel Primo de Rivera, y, bueno, pues no, nada de nada, a pesar de que tiene mucho éxito en Cataluña, pues tiene, imaginaros, Miguel Primo de Rivera, es capitán general, de Barcelona, con lo cual, pues no le sienta nada bien, una persona que dice, que los principios de María Montessori son, agarraros, sujetados a la silla, dice, el niño es independiente, autónomo, imaginaos, son conceptos, que no sé si os suenan, libre, que tiene, que tener capacidad, de elección, y que además, pues tiene su propio, autodominio, y la voluntad, de hecho, yo pongo que son cinco principios, luego me he dado cuenta, que son unos más, autonomía, independencia, iniciativa, capacidad de elegir, desarrollo de la voluntad, y autodisciplina, bueno, pues estos principios, como os podéis imaginar, pues no le sienta nada bien, a ninguna dictadura, de ningún tipo, ¿no? O sea, pero por otro lado, es que ella dice, pues si el niño no es libre, es que no es un ser humano, o sea, ella tiene una visión, tremenda, ¿no? Ella, se enfada con Mussolini, precisamente, por esa idea de decir, ustedes lo que quieren es, niños para la guerra, niños potentes, niños violentos, niños no sé cuál, pero ya, lo que está defendiendo, es otra cosa. En 1933, María de Maestu, que es la directora, de la residencia, de estudiantes, de señoritas, invita a María Montessori, pero en ese momento, no puede venir, pero después, unos meses más tarde, en junio del 34, la vuelven a invitar, viene, ya os digo que, hay diversas reacciones, en relación con, con estas conferencias, y, yo tengo aquí, por ejemplo, un artículo, que se publica, en una publicación mensual, que se llama, España Médica, que se titula, la doctora Montessori, en Madrid, que está escrito, por el director, José de L. Ceigui, y este señor, es pediatra, y es un hombre, que entiende a María Montessori, claro, es un médico, no es un maestro, no es un pedagogo, sino un médico, pediatra, y entonces, bueno, pues habla, maravillosamente bien, cuenta un poco, la biografía, de María Montessori, y dice, como, pues, fantástico, que bien viene, y tal, dice, durante la guerra, la señora Montessori, se fue a América, luego estuvo en Inglaterra, donde dio interesantes cursillos, regresando luego a Italia, visitando Francia, España, Holanda, los principios del método Montessori, son eminentemente biológicos, y empieza ya a actuar en las guarderías, la autora dice, el niño no es llamado a la escuela de guardería, para permanecer inerte durante largas horas, para recibir pasivamente lecciones, para escuchar maquinalmente advertencias y exhortaciones, debe, entre comillas, moverse, dice Stemek, debe obrar sin cesar, no solamente poniendo en juego sus miembros, y las fuerzas de su cuerpo, sino ejercitando las facultades de su espíritu, y manifestando los sentimientos de su corazón, verdaderamente este médico entiende fabulosamente bien, es el director de España Médica, bueno, pero yo os quería leer, en 1946, publica en la India un libro, que se titula, introducción, este es la introducción de este libro, que se titula Educar para un mundo nuevo, y dice, imaginaos, esto lo ha dicho en el año 34 en Madrid, con lo cual, es sorprendente que no se la hayan comido, porque dice, bueno, el mundo en que vivimos ha sido devastado, y necesita que se le reconstruya, un elemento fundamental para ello, es la educación, los intelectuales recomiendan una mejora en la educación, así como también se recomienda el regreso de la religión, dice esta mujer en la India, pero la humanidad todavía no está lista para la evolución tan fervientemente deseada, que consiste en la reconstrucción de una sociedad que viva en paz y armonía, y sin guerras, no es bla bla bla, está hablando después de la segunda guerra mundial, y donde, bueno, la destrucción, ha habido 70 millones de muertos, la destrucción de Berlín, de Londres, de Francia, de Italia, de Sicilia, o sea, la destrucción ha sido gigantesca, ¿no? Y entonces dice que, bueno, ella habla un poco como buena italiana que vive en una zona donde hay bastantes terremotos y volcanes, habla, se refiere un poco en casi en términos de terremoto, ¿no? Y dice, bueno, los hombres carecen de la educación suficiente para controlar los acontecimientos, y terminan por ser sus víctimas, la guerra en realidad, piensa María Montessori, nos atrapa, y no podemos ni escaparnos, la idea, la ilusión que tenemos todos, ¡jo! pues si hay una guerra me largo, pero no hay manera, o sea, es muy difícil de escaparse de la guerra, ¿no? Sobre todo porque han matado a tu novio, a tu marido, a tu padre, a no sé quién, entonces tú vas a matar a los otros, o sea, enseguida te apuntas a la guerra, ¿no? Bueno, y dice María Montessori, imaginaros, lo que, pobre gente de la institución libre de enseñanza, que luego sufrirían muchísimo, pero que bueno, tenían una idea muy alemana, muy, Froebel es un hombre que plantea, crea la idea de los jardines de infancia y tal, y realmente puede ser un maestro de María Montessori, porque plantea, crea una serie de materiales, pero Montessori es muy revolucionaria, por ejemplo, los que os dedicáis aquí a la enseñanza, seguro que diréis que el niño, lo primero que hace es, bueno, leer, y después escribir, bueno, pues María Montessori dice, eso es un disparate impresionante, propone, yo aquí os he puesto, veréis, dentro de un minuto, unas letras árabes, porque el método Montessori es universal, veréis unas fotos de China, en fin, ahora mismo el método está en todo el mundo, ¿no? Pero es curioso que María Montessori dice, no, no, mira, el niño, la mano del niño es el cerebro humano, y hace, yo, era niño, debí de ser Montessori, sorprendente, primero hacíamos jarabatos, primero escribíamos, y después leíamos, y dice, y el niño, le preguntan al niño, oye, ¿quién te ha enseñado? Y dice, nadie, o sea, que no me tiene usted que enseñar a leer, ni a escribir, ni nada, yo, yo lo hago, yo soy el maestro, un día, en 1917, en otro viaje que hace María Montessori, es, recordáis, la inauguración del canal de Panamá, y con ocasión del canal de Panamá, en San Francisco, se hace una exposición universal, invitan a María Montessori, a montar, un aula Montessori de cristal, para que la gente, miles, millones de visitantes, y no sé qué, vean el método Montessori, porque son muy prácticos, esto hay que verlo, tocarlo y tal, ¿no? Tema, pues que un día, imaginaos la expo agua nuestra, el guardia de la porra, se ha dejado la llave, y están allí el público, miles de personas intentando aproximarse al aula Montessori, porque lo han vendido, verá usted el aula, los niños que hacen, que en lugar de esto hacen lo otro, bueno, una monería así tal, genial, pero están ahí los niños, hay dos maestras, mucha gente intentando entrar, las pobres maestras, además con un, les da un infarto, esto no lo teníamos previsto, pero llaman por teléfono, y dicen, mire, que el señor de las llaves, se ha marchado a pescar, a no sé qué sitio, con San Francisco, imaginaros, lo grande que es y tal, hasta que un niño, uno, va, y le dice a la maestra, ahí, hay una ventana, si me ayudan, salto, y, 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 y si nos ayudan, nos metemos todos, y dice la maestra, y, y yo, y dice, y a nosotros que nos importa, si nosotros siempre hacemos todo, solo, sin maestra, ¿no? Esta es María Montessori, si la educación continuara, agarraros, dice María Montessori, con sus viejas fórmulas, y se le siguiera considerando, como la simple transmisión, de conocimientos, el problema se tornaría irresoluble, y no habría esperanza, de mejorar el mundo, solo el estudio científico, de la personalidad humana, nos puede llevar a la salvación, y para ello, María Montessori dice, para ello, tenemos ante nuestros ojos, una entidad psíquica, en los niños, un grupo social gigantesco, una genuina potencia mundial, si se le encamina correctamente, si tiene que llegar ayuda, vida y salvación, serán los niños los que la traigan, pues los niños son los constructores del hombre y de la sociedad, el niño está dotado de un poder interior, que puede guiarnos, a los adultos, a un futuro más iluminado, ya no se puede concebir la educación, como la mera impartición, lo ha dicho antes, de conocimientos, hay que buscar otros caminos, para liberar las potencialidades humanas, ¿a qué edad habría que empezar esta educación? y dice, bueno, nuestra respuesta es que la grandeza de la personalidad humana empieza en el mismo nacimiento, afirmación esta, que por mística que parezca, dice María Montessori, se encuentra muy cerca de la realidad, La vida psíquica de los recién nacidos ya ha despertado mucho interés, y hasta hubo científicos y psicólogos que realizaron investigaciones con bebés de entre tres horas y cinco días de vida, y la conclusión que se extrajo de estos estudios es que los primeros dos años de vida son los más importantes del hombre, los primeros dos años. Como lo prueban observaciones, ahora mismo hay equipos de expertos de Harvard que analizan todo esto que dice María Montessori, y que en lugar de hacer pruebecitas con ratoncitos y con moscas y con todo esto, siguiendo el método Montessori, observando al niño, observando sin juzgar, sin nada, pues han descubierto que efectivamente todos los que tenemos hijos, estamos sorprendidos del niño que es inerte, que no puede hacer nada, hasta el año y medio de su vida, depende tanto de nosotros, de la mamá, de todo, y sin embargo, ese ser inerte, aparente, bueno, está haciendo cosas impresionantes. con un año y medio habla el idioma de sus papás, habla, el lenguaje es algo que nos determina como seres humanos, que nos diferencia del resto de otros seres vivos, etcétera, el lenguaje. Bueno, durante milenios, dice María Montessori, la energía, os estoy leyendo esto que es de un libro, porque no he encontrado los textos de la conferencia, de las tres conferencias que pronunció en Madrid, y que, ya os digo, mucha gente se quedó fascinada, pero también mucha gente dijo, bla, bla, esta tía, ¿qué dice? ¿Cómo puede decir que un niño de cinco días o de no sé qué? ¿Pero esto de qué? Y ella dice, mire, yo no digo esto, es que yo trabajo, con 82 años, se murió porque ya no tenía más remedio. Escribe diciendo, me gustaría ser más joven para seguir estudiando. ¿Y qué le llamaba estudiar? Observar. Decía, mira, el niño, o sea, el maestro es como un astrólogo, que se encuentra mirando los planetas, el espacio, no toca, no modifica, sino simplemente observa, no con un microscopio, sino con un aparato para poder ver los astros, y los ve, cuanto más se acerca, más los ve, etcétera. Y el trabajo del maestro es ponerse al servicio del niño, ¿cómo? Observando, observando al niño. Yo he visto cosas, muchas, porque llevo bastante tiempo en esto, claro, que hay un momento determinado, que decir, oiga, coja al niño que lo va a matar el tren, o sea, algo hay que hacer, ¿no? María Montesori dice, oiga, no me entiendan mal, no es que yo diga, ala, no sé cuál, de hecho, hay un gran norteamericano, un profesor de la Universidad de Harvard, impresionante, tal, que le pega un palo a María Montesori, precisamente al principio, en 1917, en inglés, que ahí paraliza el desarrollo del movimiento Montesori en Estados Unidos, pero en los años, hace muy poquito, en 2001, estos americanos, que son súper prácticos, dijeron, bueno, vamos a coger el libro, el método, y vamos a coger la crítica que le hace este profesor, que son 500 páginas, y que es bueno, es impresionante, y lo vamos a publicar, sin poner ni una palabra, ni nada, el que lo lea, que saque sus conclusiones, porque ya ha pasado prácticamente 100 años, del uno, y de la otra, y oye, que se quede en, entonces, yo lo he leído, y fijaos, este profesor, muy interesante, dice, es que María Montesori es conductista, con lo cual es una cosa, oiga, pero es que han pasado los años, y vemos que el conductismo, tiene mala prensa, tiene, no, es que es sensorial, bueno, sí, pero, y, dígame usted otra cosa, o sea, es que, la conducta humana, pues, efectivamente, estamos hablando de que el niño, primero, escribe, y claro, es un conductismo, fíjate, escribe, y luego lee, bueno, y escribe, sensorial, porque oye, lee, ve, no sé cuál, bueno, pero, y que, usted se carga esto, pero, no, no termino de entender, lo malo del invento, de momento, bueno, durante milenios, la energía constructiva del niño, siempre viva, y en constante movimiento, ha permanecido desconocida, es una mina de oro, dentro de la mente humana, así como los primeros hombres, por ejemplo, que pisaron este planeta, ignoraban los inmensos tesoros que estaban escondidos en las profundidades de la tierra, y ella dice, por ejemplo, en el polo norte y tal, claro, como estaba todo el hielo, pero en el momento en que hemos podido hacer excavaciones en profundidad, pues, hemos descubierto cosas, pues, ella dice eso, es tan grande la ignorancia del hombre acerca de las riquezas ocultas en el universo psíquico del niño, que desde el principio ha hecho el hombre todo lo posible por reprimir esa energía, aplastarla y pulverizarla, ahora, ella dice que el niño de tres años es un superviviente, o sea, el niño que sobrevive a los adultos, fíjate, a los padres, a las mamás, no os digo ni guarderías ni nada, imaginaos, pero somos, imaginaos, por ejemplo, María Montessori propone una serie de materiales que llevan control de error, la torre rosa, el niño va colocando cosas, las va colocando por el peso, por el tamaño, por el color, etcétera, y él mismo, pues, ve que si quieres poner una cosa muy gorda, pues se le cae, etcétera, pero claro, tú eres la maestra, y a lo mejor le dices con toda tu buena voluntad, no, bueno, pues ya no le dejas aprender, ¿no?, porque aprendemos los seres humanos, ¿no?, entonces, bueno, os he traído cosas muy interesantes, del ambiente que tiene Madrid en 1934, porque, bueno, está, hemos visto hace un momento, un poquitín más tarde, la revolución de Asturias, es decir, la Segunda República está pasando crisis, cambios de gobierno, muchas cosas, y ahí llega, aterriza María Montessori, con estas ideas que os he, más o menos, leído, y como os podéis imaginar, pues menuda, 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 voy a ver si os encuentro, alguna cosica más, bueno, por ejemplo, que hubo un momento determinado, que en Cataluña, se tomaron en serio, esta experiencia, revolucionaria, de la casa de Iván Bini, y entonces, ¿qué pasó?, pues que enviaron a gente a Roma a estudiar, ¿no? Por ejemplo, Leonor Serrano, Pablo, que era una graduada de la Escuela Superior de Magisterio de Madrid, era desde 1913, inspectora de escuelas en Barcelona, gran defensora del método Montessori, en 1915, publicó un libro, que era el método Montessori, y esta mujer, eso de las maestras de la República, estaba en Barcelona, en un momento en el que la Legión Cóndor bombardeó Barcelona, falleció su marido y su niño, en el bombardeo, ella siguió, afortunadamente murió, en 1939, porque le hicieron, precisamente el Tribunal de Responsabilidades Políticas, le hizo un expediente, le puso una, pero había muerto, menos mal, pusieron 300 pesetas de multa, que no sé quién pagaría, pero bueno, a una señora que había muerto, pero como ya sabéis que era, una ley, y por otro lado, tú dirías, pero bueno, ¿y esta señora a qué le pasa? Pues era una maestra Montessori, pero claro, lo de la libertad y tal, era una cosa fatal. Luego hay aquí, otras mujeres muy interesantes, muy, muy interesantes, pero por ejemplo, a ti te gustará, y a ti también, hay un hermano de Francisco Giner de los Ríos, pues que es un señor, pues que critica a María, Montessori, el día 9 de mayo de 1915, este hombre es diputado, Hermenegildo Giner de los Ríos, y denuncia que María Montessori, cobrase en cuatro meses, 43.000 pesetas, diciendo, esta señora, ahora un tiempo de la extrema izquierda, pasó a los campos socialista, liberal, y hoy figura en el conservador, Rízar de los diputados. Volvamos a la señora Montessori, esta señora abrió el curso hace cuatro meses, y ha explicado en francés, italiano, en castellano, pero nada en español, y eso, ni yo, ni mi partido, lo podemos consentir, por lo cual, formulamos la más rotunda protesta, el Congreso de los Diputados, ¿no? Junto al esfuerzo económico, que para la Diputación Provincial de Barcelona, supuso la organización del tercer curso internacional Montessori, Hermenegildo Giner, denuncia, aunque en términos equívocos, que la doctora no hablase en español, cosa que no podía tolerar el Partido Republicano Radical. Otras veces se pone en evidencia el marchamo de extranjerismo del método, que deslumbra a la gente y exige grandes cantidades de dinero. Naturalmente, también se suscitó el debate en el terreno pedagógico, las mayores reticencias eran de especial dureza, sobre todo, como os digo, fuera de Cataluña, lo cual explica, en parte, la difícil implantación del método Montessori en el resto de España y su poca irosa llegada a Madrid, frente a otros métodos, especialmente el frappelliano, defendido por los hombres y mujeres de la institución libre de enseñanza y, en menor medida, también defendían el método de De Croli, contemporáneo de Montessori. En abril de 1916, se publicó en la España moderna un artículo de Celestina Viño que se titulaba La infancia dichosa y que hace una defensa del método Montessori. Ella estuvo en Roma, era una de las becarias, conocía y tal. Le pasó, bueno, pues que el director de la famosa publicación La España moderna, que se llamaba Bartolomé Imingo, dice que hay un debate agrio entre los partidarios del método Montessori y los seguidores de Fruébel. Se declara imparcial, pero al final, pues defiende al otro método, ¿no? Dice, a pesar de sus intentos científicos, María Montessori no es más ni otra cosa que, bueno, uno de los aspectos es un detalle circunstancial, un adjetivo que se pone a lo sustantivo del pedagogo alemán. O sea, se queda con el alemán que es un señor que hace 20 millones de años que ha fallecido y a esta, pues no lo ve bien, ¿no? La preferencia de los crausistas, de los institucionistas por Fruébel era innegable y se explicaba por la influencia de los postulados de Krause, laicista, etcétera, en relación con la enseñanza, ¿no? A principios de los años 20 os he traído revistas gráficas más populares del momento como, por ejemplo, La Esfera y Blanco y Negro, ambas de Madrid, publicaron artículos muy ilustrados y muy bonitos en los que se defiende el método Montessori. Por ejemplo, el título de un artículo que firma Martín Ávila en La Esfera es muy expresivo. Petición a los ayuntamientos, creat la casa de los niños, de acuerdo de Margarita Nelken, ¿no? Y el firmado por R. Córdoba en blanco y negro combina muchas fotografías en blanco y negro de párvulos jugando al aire libre por el suelo y tal y es bueno. Pero la escuela moderna fiel al espíritu fruebeliano y también a la institución libre de enseñanza es muy crítico. Por ejemplo, hay un artículo que se titula que os he traído El error fundamental del método Montessori de Hugo Espíritu. Es un profesor de la Escuela Pedagógica de Roma y es fenomenal. Tenemos un italiano que critica a María Montessori y lo publicamos en la revista Escuela Moderna. También en el boletín de la institución libre de enseñanza pues hay un artículo muy muy interesante de Gentile el ministro que iba a decir él si es el ministro de educación de Mussolini pues aprovecha para decir que estos niños son individualistas que son libres que no tienen sociabilidad que es un bueno que es una cosa elitista una cosa tremenda ¿no? Y de hecho hay otro un pedagogo socialista por ejemplo a Miguel Zanetta que escribe el llamado entre comillas método Montessori que se pregunta ¿las Cases de Guambini representan un verdadero mérito superior o se pregunta ¿revelan un simple privilegio? Y tilda el abundante material didáctico como un bazar de juguetes. Las voces que desde Italia se revelan contra María Montessori dejaban llegar sueco a España pero ya llega la dictadura de Miguel Primo de Rivera y no hace falta ya ni atacar ni nada ¿no? En 1929 María Montessori se instala de nuevo en Barcelona asesora la Casa de Maternidad de Barcelona y un colegio muy bonito el Colegio Mondor que precisamente lo dirige Juan Palau que es el traductor del libro del italiano al castellano el libro del método de la pedagogía o sea en España y en Italia y en Francia le llamamos mucho rollo y los americanos siguen diciendo coño el método Montessori bueno durante la república la sociedad Montessori de España con sede en Barcelona organiza actividades y de forma destacada como me quedan cinco minutos pondremos un poquitín de fotos y luego por supuesto vamos a hablar no de María Montessori sino de todo lo que queráis lo que me interesa en todo caso es porque hemos traído aquí a María Montessori bueno porque es una mujer exiliada porque es una mujer muy luchadora porque es una mujer muy interesante que tanto en Cataluña como en Madrid pues tiene una impronta y nos la encontramos bueno perseguida exiliada es una luchadora tremenda y defiende no está en la línea solamente de la represión pero ella habla del niño como un ser humano reprimido machacado y destrozado y luego me parecía muy interesante conectarla ella está conectada con esos movimientos de renovación de escuela nueva que hay en España y que en 1936 y durante toda la dictadura desde 1939 a 1975 pues son suprimidos las maestras de la república los movimientos de renovación pedagógica etcétera bueno los que las que se pueden salvar pues salen fuera por supuesto María Montessori nunca viajó a España jamás después estuvo en otros países pero no en la España de Franco entre otras cosas porque era una mujer que con el nacional catolicismo pues claro era extranjera y además pues defendía unas ideas bastante poco adecuadas para la dictadura ¿no? hay artículos de periódicos el ABC el Heraldo de Madrid el Sol que hablan de Montessori y de estas conferencias de María Montessori tengo los títulos por ejemplo el día 19 habló sobre los medios materiales de la autoeducación hoy nos parece una cosa imaginable pero estamos hablando de 1934 es una mujer muy revolucionaria muy innovadora y está en ese Madrid de la institución libre de enseñanza que va a ser también lo comentábamos antes condenado por el franquismo como una asociación judeo-masónica disolvente etcétera pero estos hombres invitan a María Montessori a hablar les de imaginaros ¿no? la autoeducación y luego por ejemplo los problemas de la pubertad habla María Montessori imaginaros la sexualidad del niño y luego por ejemplo la nueva función de los maestros la nueva no es que tengan que enseñar cosas nuevas es que tienen que cambiar los maestros tienen que ser nuevos la función nueva el niño es el maestro X su breve estancia en Madrid patrocinada como os digo por el ministerio de instrucción pública en ese momento representado por un ministro que es muy interesante Filiberto Villalobos pues suscitó en Madrid tibias reacciones tanto a favor como tal y bueno os he leído que España Médica recoge bastante correctamente sus conferencias luego por ejemplo tú que hablabas de La Voz y de otros periódicos pues por ejemplo Josefina Tarabias en el diario madrileño La Voz el día 20 de junio del 34 publica una entrevista con María Montessori hay también Julio Sánchez director del grupo escolar Beatriz Galindo escribe en la revista escolar de España una crítica de María Montessori hay una revista en 1935 yo tengo aquí un artículo publicado en uno de los periódicos la doctora Montessori en Madrid bueno yo creo que he hecho en algún trocito si yo lo encontrara pues fenomenal como una especie de conclusión bonita para para concluir ¿no? pero si no os concluyo sin más que no pasa nada bueno pues como siempre no lo encuentro pero pero da igual os digo eso que me parece María Montessori una persona que tiene que ver con nosotros hoy y ayer porque es una luchadora porque ya está en España un nieto suyo nace en Barcelona es un nieto que vivirá en Estados Unidos en fin quiero deciros que es esa España que nos planteaba por un lado Pelayo de exilio de resistencia estas otras mujeres de presos las presas y sus niños imaginaros María Montessori ¿no? que es fabuloso que bueno no pudo ser o sea esta renovación ha tenido hemos tenido que llegar a hace tres días tenemos ahora al principito Guillermo de bisnieto de la reina de Inglaterra que va a un colegio Montessori tengo una foto que ahora pondremos de Obama que va a uno de sus cuando él era niño a su guardería de y era una guardería Montessori no quiero hacer publicidad ni nada solo pues X os digo solo eso ¿no? que muere el 6 de mayo de de 1952 que después de haber estado 6-7 años en la India vuelve otra vez a la India y le dice oiga señora pero usted que ahora vengo a aprender y ahora te pido por favor que pongamos unas fotitos ¿eh? bueno o soy yo el que muevo o tú hazme ese favor bueno esta es la María Montessori la foto última que tenemos de ella con casi 81 años ¿eh? ya tiene ganas de seguir viva pero pero está ya muy cascada desgraciadamente ¿no? y luego si pasamos otra bueno aquí tenemos la Italia feminile y es un artículo pidiendo el voto diciéndole a las mujeres que tienen que votar que tienen que participar en política y tal ¿no? seguimos otra aquí tenemos su tesis doctoral en italiano por supuesto en ese momento no existen máquinas de escribir ni cacharros ¿eh? es como imaginaros ¿no? a Obama lo tenemos en su colegio lo invitaron estaba de visita todavía era presidente fue muy discreto y está jugando con los materiales sabe usarlos sabe utilizarlos sabe cogerlos el niño este aquí tenemos una foto impresionante Amsterdam tenemos una chica que se llama Anna Frank la página 6 de su diario de Anna Frank dice dice que fue a un colegio Montessori la tenemos aquí señalada y todavía hoy en Amsterdam yo creo no no bueno da igual está en esta foto porque esta está en la casa museo de María Montessori y el colegio al que fue María Montessori se llama hoy en la actualidad colegio Montessori en homenaje a Anna Frank estuvo ya veis aquí ya están en primaria ya son más mayores y es muy interesante yo creo que da igual pasamos otra aquí tenemos bueno María Montessori considera la guerra como un fenómeno extraño y absurdo está hablando dice una gran amiga del bimbi del niño y está hablando de la primera guerra mundial y dice que es un fenómeno extraño absurdo complejo fue candidata al premio Nobel de la paz en tres ocasiones pero falleció a la última que no le dieron por el voto político de la dona de la mujer María Montessori esto es un periódico muy interesante la vita vita el 1 de agosto al 31 de diciembre propone un abono estamos hablando de de esa etapa inicial de María Montessori donde ya es médico ya empieza a ser conocida estamos 1898 99 y aquí pasamos un poquitín más mirad los holandeses quieren tanto a María Montessori que uno de los aviones de Air France KLM se llama María Montessori y ayer se celebró como creo que os he dicho antes el día Montessori en Amsterdam y en Holanda han abierto han hecho puertas abiertas en las universidades Montessori que hay en Holanda en los liceos imagínate tu instituto X en las guarderías en todo pasamos un poquito bueno aquí tenemos el cartel del Carnegie de 1913 doctoresa María Montessori da una conferencia sobre eso el Montessori método de educación y bueno preside el acto el famoso gran pedagogo de B bueno yo hablo fatal el inglés pero da igual no pasa nada aquí estamos en cambio en la India María Montessori su hijo es madre soltera está detrás de la mamá de María Montessori y está dando una conferencia el hijo le traduce ella habla en italiano ella le traduce en inglés y está dando una conferencia sobre lo que ella llama la educación cósmica dice que si hay que enseñar algo al niño lo mejor es el universo y a lo grande porque el niño a los seis años dice pregunta que soy esto que es de que va a donde vamos y como funciona que y entonces ella dice mira no le hagáis chorraditas de niño no no a lo grande la pregunta es imaginaros que soy dice el niño que soy pues educación cósmica aquí tenemos al periódico Heraldo de Madrid que dice la doctora Montessori en Madrid que va a crear un organismo cuya finalidad es organizar y fundar un centro hispanoamericano de fundaciones Montessori pero claro llega el golpe de estado y se acabó o sea que precio 10 céntimos aquí tenemos la casa de Iván Bini que ha cumplido en 2007 100 años este es el jardín porque María Montessori hace 100 años pensaba que el niño tiene que estar próximo a la naturaleza pero próximo próximo que la naturaleza esté a su alcance aquí tenemos la primera casa de Iván Bini en Estados Unidos aquí tenemos las famosas letras de lija que se llaman estas las he traído en árabe el niño juega con los dedos aprende a escribir y luego leerá automáticamente aquí tenemos un documento que es el testamento no es 1907 entonces habla de en junio de 1907 cuando se inauguró la primera escuela esto está en Milán y tal bueno me ha parecido interesante para los grafólogos ver la caligrafía que tiene María Montessori vamos al siguiente aquí estamos en un en un lo típico un congreso de mujeres de y aquí está María Montessori es una de ellas pues planteando el tema del voto de la mujer de que bueno seguimos otro proclama a la donna italiana es por firma María Montessori por la sociedad pensiero y acción pensamiento y acción en Milán es una asociación filomasónica y María Montessori pues está diciendo donetutti toda mujer toda ¿no? sórgete sal surge ¿no? vuestro primer deber en este momento social extraordinario es ir a votar el voto político la ley italiana es la más bueno a nivel civil equitativa humanitaria pero hace falta votar ir a votar sigue otra bueno aquí tenemos la revista Time de Estados Unidos con esta María Montessori en 1917 aquí tenemos a Benito Mussolini visitando la casa de Iván Vini María Montessori lo recibe tal pero no termina de gustarle a Mussolini que le dice oiga porque ya Mussolini la felicita y tal dice no usted no de esto nada usted no se ríe y tal y le da 24 horas para que abandone Italia volando y que no vuelva en su vida María Montessori en la UNESCO habla de un plan para la paz y de hecho cuando veamos dentro de un momentito la sepultura de María Montessori veremos que se dirige dice a todos los niños del mundo que tienen tanto poder les pido que me ayuden a trabajar por la paz en el mundo tiene un libro maravilloso bueno aquí tenemos otra vez mujeres en la doménica y bueno son periódicos donde hay artículos de María Montessori y tal sobre bueno en este caso el domingo del Corriere de la Sera esos dominicales que son un poco más ideológicos y más muy interesantes aquí tenemos la primera piedra de la primera casa de Bambini en China esto debe de tener unos 4 o 5 meses esta foto bueno ahí tenéis a China que han dicho que les interesa a mí por ejemplo estando en Ámsterdam como somos los españoles la China de Mao me dice oh libro biografía y tal nosotros lo queremos China y yo pensé bueno pues fenomenal y le pregunté oiga y cuántos ejemplares dos millones de ejemplares en chino nosotros hemos hecho mil somos unos desgraciados luego en ese momento estaban todavía apurando la cosa y nosotros somos no vamos no vamos a la pela ni nada no nos enteramos de nada pero seguro yo los voy a ver dentro de unos días en Ámsterdam y me van a decir ah usted el de la China de Mao este que yo les hablo del Tíbet claro nos sienta como un tiro pero bueno oye yo soy como María Montessori tampoco muy diplomático otra bueno aquí lo mismo tenemos otro documento del rey de Italia en relación con María Montessori y la reina y tal y bueno es 1924 aquí tenemos en la India quieren mucho a María Montessori y han hecho un sello para recordar 1870 1952 doctora el centenario del nacimiento de María Montessori aquí tenemos el testamento de María Montessori que a mí me interesa porque es la primera vez imaginaos en 82 años escribe esta mujer en el testamento que tiene un hijo que se llama que no es un sobrino sino que es Mario Montessori y le le dona nada porque luego hace una donación a toda la humanidad esta mujer está en la educación cósmica y pero bueno me interesa a veces pone Mario Montessori y aquí tenemos yo prego yo ruego a los queridos niños que tanto poder tienen que se unan a mí para la construcción de la paz en el mundo y entre los hombres bueno es bonita está y sorprendentemente esta mujer que está que no me salía el nombre hace un rato en Norwich ella dijo mira donde me muera que me tierren se murió en una ciudad muy bonita a orillas del mar y curiosamente esta mujer de la educación cósmica y aquí acabo para que podamos hablar de todo lo demás un poquitín pues imaginaros la agencia espacial europea ha instalado en este pueblecito a unos metros del cementerio donde está enterrada María Montessori su centro espacial su Houston desde aquí es el control de los cohetes europeos estos que lanzamos por ahí y a mí me llamó la atención había uno de estos ingenieros estaban diciendo a ver donde ponemos en Holanda y uno había estudiado en un colegio Montessori y dijo aquí tenemos enterrada a María Montessori pum ponemos la sede la sede mundial del mundo mundial de la de esta agencia espacial donde estuvo Duque nuestro ingeniero espacial bueno pues está al lado y aquí acabamos oye muchísimas gracias y que se suba también Rosa María y hablamos un poquito que se suba Aplausos